¿Qué es la lógica procesual de la construcción estatal? La lógica de consenso y la lógica de la polarización. En relación con el proceso catalán vemos que en Euskal Herria son dominantes las lógicas de consenso, mientras que en Cataluña es dominante la lógica de la polarización en este momento. Lo que también se percibe es que esas lógicas de consenso, que todavía están vigentes en nuestro país en distintos ámbitos, parece que están llegando a un límite y a un bloqueo que posiblemente solo pueda romperse con el inicio de nuevas lógicas de polarización al estilo catalán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!